con Rosa María Noguerón, que ya ves que a la pobre Rosa María siempre le andan adjudicando romances, ¿no? La temporada pasada de que con Jorge Loza, al pobre de Jorge, de Jorgito Loza, de Chichifo no lo bajaban. ¿Sí te acuerdas? Cómo no, cómo no. Y ahora, este año, era Agustín. 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 Y entonces, mira, el periódico El Universal dice, por defender a Adrián Marcelo, solicitan ahora que la productora de la Casa de los Famosos no participe en una tercera temporada. Ahora ese es el chisme. ¿Quién lo está pidiendo? El público. Ay, público. Rosa María Noguerón pidió que se detenga el hate contra el Riggio Montano y su familia. Hay que recordar que Rosa María Noguerón, en la rueda de prensa de la casa de esta semana, el lunes, dijo que la razón por la que Adrián Marcelo no estaba en la casa, no estuvo y se fue, fue por una amenaza a su familia, lo cual es mentira. No por lo que le hizo a Galán y a Arat, que casi los vuelve locos. Exacto. Y bueno, esta fue la primera vez que Noguerón habló abiertamente de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la séptima semana de Adrián Marcelo y, por supuesto, Galita Montes. De acuerdo con Rosa María, la producción se encuentra en buenos términos con el Riggio Montano, el que lamentó que abandonara la competencia. Fíjate, hasta lo lamentó todavía, ¿no? Asegurando que se perfilaba como uno de los favoritos, debido a que cuenta con un gran número de seguidores. Quedamos en los mejores términos con él y su manager. Él es un profesional y decidió abandonar el juego. Rosa María Noguerón argumentó que la producción es quien les indica a los participantes de la casa, es como vivir un multiverso, por lo que aseguró que la forma en que el Riggio procedió no es sinónimo de que él actúe de la misma forma en su vida cotidiana. Dice, él decidió tener un juego rudo y la familia lamentablemente vivió las consecuencias del hate, ¿ok? Pero ahora, a través de las redes sociales, los comentarios son los siguientes. Sáquenla de ahí. Ese no era un juego, era una carnicería verbal. Fue una mentadísima de madre para Gala Yarad. Ojalá que sea la última temporada de que ella y Kiren Miret estén a cargo. Ver todo esto me da la esperanza de que sea la última temporada que ella esté. Insiste la señora en defender lo indefendible, terrible. Ojalá Televisa esté consciente. La verdadera villana es Rosa María Noguerón. Se notaba cómo no soportaban los de mar y defendió a Adrián Marcelo como si fuera su familia. Son algunos de los miles de comentarios en redes en contra de Rosa María Noguerón. Pues yo entiendo a la gente que esté indignada con todo este tipo de reacciones, pero también entiendo a Televisa. O sea, tuvieron ratings históricos. ¿Tú crees que van a cambiar la producción? No. No, yo creo que van a... No, no, al contrario. Y ese es el asunto. Al contrario, seguramente les van a dar un bono para fin de año, vete a no sé dónde y... Ese es el asunto. A ver, la única representante de Televisa es Rosa María Noguerón. Según yo tengo entendido, solo ella y dos personas más de Televisa, de Televisa, están dentro. ¿Ok? Todos los demás, todos, 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 son de Endemol. ¿Ok? Realmente las decisiones que vemos en pantalla en un porcentaje del 95% son de Endemol. Le echan mucho la culpa a Rosa María Noguerón, pero prácticamente ella va a ver... Es como la representante de Televisa. ¿Sí me explico? Pero los que toman las decisiones minuto a minuto son Endemol. Y aparte traía pleito con Ken Miret. Kiren Miret. Kiren Miret. Ajá. A mí me cuentan que hay ocasiones que se niegan los de Endemol a enseñarles la escaleta. Es decir, el guión de lo que va a pasar. O sea, se niegan a postrárselos a los de Televisa, que insisto, son minoría. O sea, de este equipo enorme, de camarógrafos, asistentes, todo el equipo, el showrunner, todo el equipo que está dentro de la casa, son de Endemol. Entonces, ellos son minoría, ellos son tres. Te juro que son tres. Rosa María Noguerón y dos más. Son los únicos que asisten a ver qué está pasando. Contra un mundo que forma la producción. Correcto. Pero bueno, finalmente Televisa tiene la última palabra, ¿no? A veces sí, a veces no. O ya no te compro la tercera o ni la cuarta. Eso sí. Por eso es que fue ese descontrol que hubo, porque como Televisa ahí no tiene todo el poder en sus manos. Primero, no están en sus instalaciones. Segundo, no están con su equipo de trabajo, ¿no? Y entonces los que tienen el sartén por el mango son Endemol. Creo que si se quiere pedir una renuncia de alguien por lo que no gustó, esto le digo al público, pues pídanlo por Kiren Miret, que ella sí pertenece a Endemol y ella sí ha hecho cosas tremendas de Tremendolandia, al igual que Pali Alonso, que no va a salir tampoco, porque como dices tú, dieron números. Y esto es un negocio. En eso se, como se avalan, ¿no? Dice yo puedo hacer lo que quiera porque hay números. Ajá, exactamente. Y no me van a correr. Y bueno, hablando de secuelas, en este caso parece que secuelas emocionales que quedaron, pues está el caso de René Franco. Fíjate que anoche René Franco se presentó en una entrevista con Inés Moreno, ¿sí? Con esta periodista que, por supuesto, tiene un canal muy exitoso y que hace muy bien su chamba y se se presenta una entrevista donde vemos a un René Franco absolutamente fuera de control, muy desequilibrado en muchos sentidos, en opiniones, en en respeto hacia Inés, en respeto a muchas personas de la industria. O sea, vaya, hubo momentos donde decía tres groserías por segundo. De hecho, tú sabes que Inés sí nos da permiso de traer sus videos aquí y mostrar una parte. Ella sí nos ha autorizado, pero yo lo yo lo vi y dije es que no hay manera de poner cosas que no sé que no digan groserías. O sea, él todo el tiempo está ofendiendo. Es impresionante cómo pasa de un tema a otro y cómo no puede llevar un hilo conductor. Vuelve a hacer una entrevista muy, pues muy de él, muy de soberbia, dándonos su currículum. Desde desde que estaba en Hola México, que yo digo quién recuerda ese programa, no? Yo creo que ni nuestra generación la recuerda diciendo que era un programa importantísimo y que él acabó con Guillermo Ochoa en Televisa porque le competía. Este pasando por. ¿Sabes? Como dices tú, yo no recuerdo ese programa. ¿De Azteca o de dónde? Duró un año él ahí, un año y mes. Pero dónde salía en Azteca? En la mañana. Ajá. Y entonces él lo presume como uno de sus grandes logros. Él dice prácticamente que hizo el éxito de la academia. Yo digo entonces dónde queda Giorgio Aresu, el creativo de la academia. Lo volví a decir todo eso ahí. Sí, cuando yo he escuchado entrevistas de los críticos de la academia, de los participantes de la academia y quien hizo estas primeras cuatro generaciones exitosas se llama Giorgio Aresu, no? Después de eso, pues son las academias las más exitosas las de él. Pero René también dice eso. Dice que él inventó lo de los posicionamientos en México y perdón René, pero esto viene de la tercera temporada de Telemundo. Porque la temporada de Telemundo, donde estaba Pati Navidad, se la pasaban rezando todo el día con con este Juan Rivera y eso generaba tenerlos muy tranquilos. O sea, el rezo cuando ellos estaban rezando, eso les generaba tener mucha paz y eso era lo que no querían dentro del del Endemolio. No daba rating, claro. Y entonces lo que hacen es inventarse los posicionamientos para que exista un conflicto entre los participantes. Esto no se inventó en esta temporada de la Casa de los Famosos, no? Entonces él dice que a partir de él, o sea, hay unas cosas muy, muy impresionantes al escucharlo, no? Porque escuchas una persona fuera de la realidad, porque justo ahorita les estoy diciendo la verdad, lo que pasó, no lo que René crea en su mente. Tocó temas hasta absurdos como hasta Pedro Infante diciendo que su película con Luis Aguilar eran dos personajes gays, no? Que él toda la vida lo ha pensado, pero miren, ok, puede decir este tipo de cosas y estar disvariando y lo que quieras, pero cómo trataba a Inés Moreno? Eso fue lo más impresionante. Cómo la trató durante las tres horas de entrevista? Compañera Inés, de verdad te lo digo abiertamente. Creo que anoche viviste violencia de género. Tú sí la viviste, porque te la cayó varias veces. Haz de cuenta. Haz de cuenta que le decía. Espérate, no, no, no. Cállate, cállate, cállate. Y luego le decía no porque tengas y le decía sus partes íntimas, no porque tengas tus partes íntimas femeninas. Entonces no una serie de cosas. No, es para que lo hubiera corrido. Impresionante. Yo no yo no creía lo que estaba escuchando. Siempre he pensado que René se extralimita muchas veces, pero ayer esto ya cruzó una barrera. Dijo que Andrea Legarreta se revolcaba en la miércoles. Ah, caray. Durante toda la entrevista estuvo atacando a Andrea Legarreta y estuvo atacando a Andrea Rodríguez. Toda la entrevista, toda la entrevista es pues yo creo que ayer René Franco nos mostró lo que no se debe de hacer en una entrevista. Y sobre todo que él prácticamente como panelista. Da a entender o lo dice que él hizo el éxito de la Casa de los Famosos o marcó línea de la Casa de los Famosos. Y en realidad, pues no, un panelista no puede llegar a eso. Un panelista no puede llegar a ocupar el poder. No, claro que no, no. Un panelista no lo lo que hace un panelista definitivamente, pues es un es una labor de ir opinando de lo que sucede, pero no está marcando la línea ni está marcando el rumbo de un reality show. No, entonces, oye, no sé si puedes quitar tus datos del celular porque me está marcando baja potencia y no sé si nos estamos trabando. Nos están escuchando bien lo que no la audiencia. Entonces, para no tener ahorita problemas de señal, pues cómo ves lo que hizo René Franco? Se está convirtiendo en un chiste, no? Todo lo que dice. Ah, te dice. Ay, sí, yo creé esto. Te ríes. Yo creé el posicionamiento. Te ríes. Para todo hay una explicación anterior que no concuerda con la con los argumentos de René. Y luego, al final, fíjate, después de la violencia de género que le aplicó a Inés Moreno, cómo la la callaba, cómo la hacía sentir mal, cómo le no la dejaba hablar. Al final, él quería cambiar las cosas. Una persona que está verdaderamente mal porque le empieza a decir tú a mí me has dañado mi imagen en esta entrevista. Me has perjudicado. Ah, caray. Este has abusado de tu posición y decías tú, pero es que es todo lo contrario. En qué momento. Neta, es todo lo contrario. O sea, me parece que esas cosas las hace una persona que está totalmente fuera de realidad. ¿Cómo ves? Fuerte, fuerte y fuera de la realidad, como dices. Se escuchan bien. Muchas gracias. La lentejeó, dice Blanca Álvarez. También. Andaba de alucín, dice Lerruz. Quién sabe que se metió. Se escuchan bien. Muchas gracias. Yo estaba impresionado. Yo vi casi toda la entrevista. Me faltaría media hora, la primera media hora del inicio. Me aventé todo lo demás. Me asqué de oírlo. Me molestó que le hiciera sentir mal a una compañera. Me molestó que callara a Inés en su espacio. Creo que Inés pecó de tolerancia. Pecaste de tolerante, Inés. A veces también hay momentos donde aparte tú tienes el poder a través y no te está gustando lo que la persona está haciendo en tu, 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 tu espacio. Porque era tú, yo, yo lo hubiera sacado del aire. Y no es faltar a la libertad de expresión. Es simplemente. Marcar la línea de respeto. Nadie puede venir a tu casa a hacerte sentir mal. Nadie puede venir a tu espacio laboral. Y en este caso a nuestro espacio, que somos dueños de nuestros canales. A menospreciarte. A lentejearte. A callarte. Ojalá y en una próxima ocasión, Inés, si te toca vivir un momento así con otro personaje, lo saques del aire y lo vamos a aplaudir como audiencia. No tengas miedo a la respuesta. De todos modos, el público siempre te va a criticar de cierta manera. Pero la gran mayoría te va a aplaudir. Nada criticable. Hubiera defendido su integridad si la estaban atacando en su propio programa y diciéndole cosas de barbaridades. Pues lo menos que se esperaba era, va y lárgate. Hubiera sido plausible. O sea, hubiera sido así de, bravo. Bravo, Inés. Qué bueno que no te dejes. Digo, yo creo que todo el mundo tiene ganas de poner en su lugar a René Franco. Hubiera sido una buena oportunidad para Inés. Sí, porque hubo momentos donde yo la veía que ya estaba desesperada. Le veía su gesticulación, su expresión facial. Era de desesperación. De cómo frenó esto. Me está haciendo sentir mal. Me está diciendo cosas incoherentes. Le decía, es que tú no me dejas hablar. Pero si el señor se soltó. Yo lo vi durante una hora que la dejó decir O, A, I, U. Y entonces. Monólogo. Ajá. Y después decía eso. Es una vergüenza y es una pena ajena. Ojalá haya algún familiar de René Franco esté viendo este espacio. Y pueda ir a ver lo que hizo René. Yo no sé si hay alguien de respeto. Alguien a quien él respete. Y si esa persona que respeta a René, ojalá y le pueda hacer saber que está perdiendo el control y que está perdiendo la razón en entrevistas y que lo estamos viendo fuera de sí. Me recordó muchísimo a Ricardo Farrell. Muchísimo a lo que hacía Ricardo en sus en vivos. Mucho. Sobre todo en los últimos antes del internamiento. Pero ahí había sustancias. Me recordó mucho ese brote psicótico. Bueno. Se los juro. Si lo si lo pueden comparar, pueden ver en un dispositivo el otro y pueden ver lo que sucedió ayer con René Franco. Van a poder encontrar similitudes. Entonces creo que René ya de un tiempo para acá ha ido de manera muy así como paulatina y ha ido mostrando un lado demasiado oscuro. Dicen aquí en el chat que le quiso copiar a Adrián Marcelo con lo de Gala. Puede ser. Puede ser. Arrastraba las palabras. Es que les juro, vean el video de Ricardo Farrell, véanlo a él y van a encontrar que no sabe llevar una conversación porque no la sabe llevar. Dice muchas incoherencias y hay mucha agresión sumado a un arrastre de palabras constante. Y si hay alguien que yo admiraba a nivel de su voz, su dicción, era René Franco. Entonces, ayer. Exacto. Entonces, ayer, cuando yo lo escuchaba, decía es que no es el René que yo conozco y esta crítica viene desde un buen lado. No estoy tratando ni de destruirle la vida ni nada por el estilo como él toma todas las críticas. No creo que si das una entrevista en un lugar público, en un canal público, podemos comentarlo. Así las cosas.